Autoridades de Manizales salieron al paso del informe publicado por la Universidad Católica. Afirma que el incremento de las muertes violentas en la capital de Caldas está relacionada con la presencia de bandas organizadas como las denominadas Bacrín. La directora de la Fiscalía en Caldas afirmó que en el departamento no existen organizaciones como Bacrín. El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, el coronel Jorge Alberto Jaramillo, ratifica su postura sobre la presencia de bandas organizadas en la capital de Caldas. Nunca en Manizales, en lo que yo llevo, que son ya más de dos años y medio, habíamos escuchado semejante información y podemos dar fe y testimonio sin temor a equivocarnos de que en Manizales no existen ningún tipo de estructuras delincuenciales de las que se habló por parte del observatorio de la universidad. Estamos tranquilos de poderle decir a la comunidad de que aquí no hay ese tipo de estructuras en Manizales, no delinquen este tipo de estructuras. Los comandantes de Policía en Caldas y Octava Brigada del Ejército en el eje cafetero también sostienen que en el departamento de Caldas y su capital la presencia de grupos organizados o denominados Bacrín no hacen presencia. El departamento más tranquilo y uno de los sitios que más nos complace ver en lo que es cifras de delincuencia es el departamento de Caldas porque absolutamente tenemos ese buen testimonio de parte de nuestro batallón Ayacucho de que no existe ningún tipo de fenómeno criminal o que nos preocupe. En este sentido, como comandante de la brigada, aclaro que no hay ninguna preocupación por parte del Ejército con respecto a este tema delincuencia organizada en el departamento de Caldas. Simplemente de respaldar, pues ya manifestado por el señor alcalde, por mi coronel González como comandante de la octava brigada, de mi coronel Jaramillo como comandante de la Policía Metropolitana de Marisales y la doctora Clara como directora de Fiscalías. En Marisales y en Caldas no hay estructuras criminales.